El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C-5, de la Ciudad de México informó que se registra un incendio en una fábrica, ubicada sobre Poniente 140 y Norte 27A, en la colonia Unidad Lindavista-Vallejo. En su cuenta de Twitter, arroba C5 barra baja CDMX, señaló que servicios de emergencia de la Ciudad de México atienden este incidente, reportado en la Alcaldía Gustavo Amadero y el cual hasta el momento ha dejado cuatro personas intoxicadas. Ante la emergencia, en la que trabajan personal especializado, sugirió a los automovilistas transitar por Ozón de Mendizábal y Poniente 128, a fin de evitar la zona, se registra incendio en fábrica sobre Poniente 140 y Norte 27A, Col. Unidad Lindavista-Vallejo, GAM. Se realiza el voceo a través del sistema de altavoces de la ciudad. Usa como alternativas viales Ozón de Mendizábal y Poniente 128. Tras 11 horas de plantón, damnificados se reúnen con Sim.